...era atrasarse porque se difirió el partido que tenía que enfrentar al cuadro del Deportivo Quito. Lo que opinó el técnico uruguayo. Sinceramente no, no creo que refleje el marcador lo que pasó durante los 90 minutos. Creo que conseguimos en todo momento tener el dominio de las acciones y creamos muchas oportunidades de gol. Pero bueno, las oportunidades no solo hay que crearlas, hay que convertirlas. Y por eso llegamos al final con un exiguo 1 a 0. Que insisto, no me parece que sea lo que merecía Liga. Lo de Araujo viene recuperándose. Yo como entrenador le digo que viene mejorando, pero todavía no está. Beto y Pato ya está casi al 100%. También estuvo con algún problema Espínola. Y no creemos que vaya a tener problemas para el próximo partido. Y alguno más que en este momento no recuerdo, fue dejado afuera por precaución. Pero bueno, esperemos que todos se puedan recuperar. Creo que el caso más complicado es el de Beto, que no sabemos si va a poder estar para el miércoles. Y con ello poder verlo en acción y decidir con respecto al siguiente partido, que es el de la Sudamericana. Tratando de estar muy atentos en la observación, en permanentes reuniones y comunicación con los médicos, con nuestro preparador físico. Y tratando de que no lleguemos nunca al agotamiento de un jugador innecesariamente. Es que por eso es que, por ejemplo, un caso como Reasco. Reasco hoy no tenía ningún problema desde el punto de vista médico para jugar. Pero bueno, entendimos que era prudente esa rotación a la que usted hace mención. Lo mismo que Paul y algunos otros futbolistas que podían haber estado desde el Vamos. Pero tenemos la obligación, sí, de pensar en el partido que tenemos que jugar y tratar de tener un equipo competitivo en la cancha. Pero no olvidarnos de esa seguidilla que se nos viene. Ahora el miércoles, en Guayaquil, después aquí en Quito con Libertad. Después se vienen tres partidos consecutivos en una semana con Macaray, Quito y Liga de Puerto Viejo. Entonces trataremos de que, insisto, tengamos un equipo dentro de la cancha competitivo sin que eso signifique el desgaste innecesario de ninguno de los futbolistas.